México se está volviendo en algo surreal. El presidente quiere que Nodal y Belinda den un concierto gratuito en El Zócalo. Había otro artista famoso que quería... Cristian Nodal. Porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos. Se acaba de revelar una noticia que ya ha generado una gran polémica. Y muchos no pueden creerlo, pero es real. Y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que quiere un concierto gratuito donde vayan miles de personas y que sea encabezado por Cristian Nodal y Belinda. Todo comenzó cuando el presidente felicitó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el concierto de grupo firme que se dio en El Zócalo, en el cual asistieron más de 280 mil personas. Es decir, una brutalidad. Para que te des una idea, la Ciudad de México tiene unos 9 millones de habitantes. Es así que la cantidad de personas que asistió al concierto es tanta que sería uno de cada 30 habitantes de la ciudad. ¡Wow! Es por eso que el presidente de México dijo que la capital debería tener otro concierto. Y comentó que este debería ser de Cristian Nodal y Belinda. Es difícil de creer, pero tal cual. El presidente mexicano dijo esto y lo cito. No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería, Cristian Nodal, que quería también participar y no cobrar. ¿Así es? Sería buenísimo. Nada más estaba yo informándome que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. No están peleados. Ahora bien, Cristian Nodal y Belinda fueron novios y la pareja fue muy mediática. Era conocida como Nodeli. Pasaron muchos escándalos y al final, hace unos meses se separaron. Algunos dijeron porque Belinda era una interesada y otros porque Cristian Nodal no había sido una buena pareja. Actualmente, tanto Cristian Nodal como Belinda siguen su propio rumbo. Incluso Cristian tiene una nueva pareja, la famosa rapera argentina Caso. Aún así, cada cierto tiempo, una nueva polémica sale entre ellos. Ahora bien, ¿por qué esto llama tanto la atención? Bueno, por dos razones. La primera, porque muchos han comentado que Claudia Sheinbaum está haciendo todo esto para hacer campaña a nivel nacional y ser la nueva presidenta de México. Y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador lo ve con buenos ojos, ya que la está apoyando y con todo. Es así que este tema es muy político. Y muchos han criticado que en México, pan y circo para el pueblo. Es decir, ¿regalarle un poquito de dinero a la gente para que esté contenta y hacer espectáculos gratuitos? Para que sea extraída y no vea lo realmente importante. Pero otros en cambio comentan que no tiene nada de malo esos espectáculos y que el gobierno debe dar el apoyo para que lo sigan haciendo. Sí, el tema es polémico. Lo que es una realidad es que si Nodal y Belinda se presentan juntos en un concierto gratuito, esto va a llamar mucho la atención. Y miles de personas irán a llenar el zócalo. Ahora bien, la razón de por qué el gobierno está haciendo esto, eso es otro tema. Incluso yo te pregunto, ¿por qué crees que el gobierno de México está haciendo todo esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, quiero conocerle. Aún así, lo que está pasando en México es surreal. Que el presidente quiera hacer un concierto con Nodal y Belinda, wow. A muchos les ha explotado la cabeza. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.